Hola, ¿qué tal? A todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. Nuevamente, pues, por desgracia nos encontramos al aire para exponer una de las tantas quejas de la de nosotros los trabajadores, ¿verdad? Ahora le tocó a Transporte Terrestre Estatal y al Sindicato por ahí, dicen que de la franja, ¿verdad? Donde, pues, el día de hoy tenemos aquí con nosotros al señor Andrés Fernández Acosta, tanto gusto, y al joven Francisco Javier Pérez Gutiérrez, encantado. Igualmente. Sí, ellos nos van a platicar la serie de anomalías y de violaciones a los derechos laborales que han sufrido durante el tiempo que han estado prestando sus servicios para esta empresa transportadora, lo cual, pues, por nosotros, los usuarios, pues, es de todos sabidos, ¿no? Que, pues, bueno, nosotros como usuarios normalmente nos quejamos, ¿sí? Sin conocer el trasfondo de la situación, porque esa es la realidad, ¿no? ¿Quién no ha tomado una combi? Y, pues, le ha tocado ir, como decimos vulgarmente, hasta el full, que esté llena, que no hay donde poner un dedo. Pero esto, esto se debe a algo, señores. A lo mejor, las autoridades, este, y, pues, sus representantes, ¿no? Sindicales, quizás no se hayan preguntado del porqué de esta situación que nosotros como usuarios tenemos que pagar. El día de hoy estamos aquí para escuchar de viva voz la realidad que se vive aquí en Cancún. Sí, señores, aquí es aquí en Cancún, no es en otro lado, no es en ninguna otra parte del mundo, es aquí en Cancún, con los operadores de transporte terrestre. No es el único caso. No dudo que haya más situaciones así. Mas, sin embargo, vamos a darle oportunidad al señor Andrés Fernández Acosta, que nos platique un poco. Cuéntenos, ¿usted cuánto tiempo tiene trabajando para transportes? Mire, para transporte tengo aproximadamente como dos años y medio. Dos años y medio. Me inicié trabajando en la franja. En la franja. En el sindicato de la franja. Ya posteriormente, por problemas también de que me dieron, o sea, la ruta que me tocó trabajar en ese tiempo, pues no daba ni siquiera para liquidación, nada más estaba trabajando. Ah, sí, ¿no? Estaba trabajando. La famosa licuadora. No, estaba trabajando nada más para el patrón y para la gasolina. Sí. Entonces, pues por más que yo le decía a la patrona en ese tiempo que la ruta me tocaba, no, la verdad, no sacaba ni para mi comida. Entonces, ¿para quién estaba yo trabajando entonces? Sí, sí, sí. Entonces, le dije, pues, que no, no. Entonces, desde allá, me quité de esa ruta y me pasé a Las Verdes en el transporte terrestre estatal. ¿Qué fue lo que me animó para venir aquí a... A defensa laboral. A denunciar las anomalías, porque sabemos, sabemos que las grandes monstruos... Sí, la... Sí, sí. Pues... El imperialismo, sí, la gente de dinero, la gente solvente, que siempre trata de apachugarnos, ¿no? De ponernos el pie. Así es, efectivamente. Para que nos callemos. Las voces de mis compañeros transportistas fue lo que me animó para venir a apoyarlos de esta manera, de que alguien tiene que alzar la voz. Yo, como les dije, compañeros, a mí no me da miedo el que me diga mañana, sabes que ya no tienes trabajo. No importa. Uno como varón irresponsable, pues, puede hacerse... Buscar. Buscar. Como siempre nos toca a nosotros los trabajadores, señores, ¿eh? Buscarle, ¿no? Sí. Pero que no quede allá la lucha. Exacto. No hay peor lucha que la que no se hace. Efectivamente, para eso precisamente. Y el que no, pues, es cobarde. Para eso creamos este programa, para darle voz a la clase trabajadora, para que sepan que hay un lugar donde se lucha, se puede hacer algo. Efectivamente. O sea, que hacerles primeramente un llamado a las autoridades, ¿verdad? Que son de donde vienen todas esas clases de irregularidades. Ojalá que esta entrevista, pues, la verdad, abra conciencias de parte, tanto de las autoridades como nuestros representantes sindicales. Claro, por supuesto. Porque en realidad. Digo, ya sería el colmo, señores. Sería el colmo, ¿no? Porque y no. Ahora dijeran que no hay nada, ¿no? O sea, que no pasa nada, ¿no? Sería realmente el colmo. Permítame usted, este, ahora vamos a preguntarle al joven Francisco Javier Pérez Gutiérrez. Hola, Francisco, ¿cómo te va? Yo bien. A ti ¿cómo te va? Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues, yo tengo cinco años trabajando en lo que es el transporte. Cinco, muy bien. Yo vine desde el dos mil doce aquí en Cancún. ¿De dónde eres? De Chiapas. De Chiapas, muy bien. Sí. Y has estado trabajando precisamente en ese sector, ¿no? El de transporte. De hecho, yo trabajé igual para la franja. Muy bien. Ahora sí, Dios aquel, hay a veces malas anomalías por los dirigentes y todo eso. Sí, 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 ¿no? A veces con los patrones. Escúchame. Muy alta las liquidaciones. Ah, sí, no sé. Y pues, a veces no nos quedan ni para comer, como dice el señor. ¿Cuántas horas trabaja usted, amigo? Yo trabajo de. Para los que no saben. Cinco de la mañana a las once de la noche. De, 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 perdón, de, de cinco. De cinco de la mañana hasta las once de la noche. Ajá. Para poder ganar en cien, doscientos pesos al día. Muy bien, sí, porque hay que sacar liquidación. Liquidación. Gasolina. Y gasolinas. Y ahora por ahí he escuchado que hay una famosa cuota, ¿no? Una cuota que se tiene que pagar semanal. Semanal se paga. Escúchenlos bien, amigos internautas, ¿eh? Escuchémoslo bien. Se paga semanal para la dependencia Sintra y otra para transporte y vialidad. ¿Y qué finalidad tiene esto de dar esta aportación, por así llamarle, ¿no? Para que no se sientan ofendidos, ¿no? Pues la finalidad de esta cuota es para que nosotros pudiésemos llevar parados. Ah, miren, misteriosamente, para llevar. Ahora sí, ahora sí ya poniendo en riesgo, ahora sí con esa cuota ya se puede poner en riesgo, ya se puede violentar el derecho humano a la seguridad en el transporte. Supongo que ha de ser por eso, ¿verdad? Ya, o sea, ya le pusieron un precio de ciento veinte o ciento cuarenta pesos, ¿no? O sea, eso es lo que más o menos vale este cualquier persona que use un transporte, quiero pensar así, ¿no? Porque pues es lo que paga por por unidad, ¿verdad? Sí. Por unidad a la semana. ¿Eh? Escúchenlo bien. Yo creo que es un punto para reflexionar. Es un punto que hay que reflexionar bastante bien. Y y y estas cuotas, ¿de cuántos son? Este, la famosa licuadora, ¿sí? Me comentaba usted. Serán aproximadamente como trescientas, bueno, nada más de la sección en donde estamos. Como trescientos trabajadores, ¿no? Sí, de las colonias y segurares. Imagínense la. A mochadota, ¿no, hombre? Olvídense. ¿Dónde está rayando, no? Pues imagínense con esa lana. Y no saben, no sabemos a dónde va a parar ese ese dinero. Pues no, o sea, nosotros tampoco, ¿no? Nos la dejamos al beneficio de la duda, ¿no? De todos nuestros seguidores y de los internautas. Ahí échenle un poquito de coco. Este, no, no, por si no sabemos, ¿no? O sea, reflexionar un poco, a ver, dónde podría estar, ¿verdad? Porque luego nos quejamos, ¿no? Nosotros como usuario, me incluyo, ¿eh? Aclaro, yo me incluyo, ¿sí? Entonces, va así, ¿no? La jugada, ¿no? Como quien dice. Así es, efectivamente. De modo que ya el trabajador, pues ya no tiene con qué, pues ya no te queda, ¿no? Es que, es que realmente como trabajadores vemos viable para nosotros. Sí. Pagar los ciento veinte pesos. Ajá. Porque si nosotros no pagáramos esa cuota. Ajá. Hay horas buenas. Ah, horas pico. En donde sí, en donde sí sale. Se recupera. Se recupera uno, ¿no? Se recupera. Y se recupera. Hay que hablar. A lo que es. Honestamente, como es. Hay veces que también se raya. Pero también hay horas en donde realmente nos quitamos vacíos de la colonia hasta el crucero y de vuelta. Esas vueltas, pues a nosotros nos cuesta lo que es la gasolina. Y ahorita que ya subió, antes era cien pesos por vuelta. Digamos de este, de avante hasta el crucero como cien pesos. De Tres Reyes hasta el crucero, o sea, hasta el puente Bonampapá. Sí, sí, sí. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Es más, porque es mucho más lejos. Con ciento ochenta, pierde casi ciento ochenta pesos, ¿no? Ciento cincuenta, ciento cincuenta, ciento ochenta. Imagínese este, la México que está hasta después del puente de... No, ese es el, ahí es el porvenir que está más lejos. Ah, el porvenir. Ah, el porvenir. Es eso. Sí, pasando la gasolinera. Pasando el retén. Sí, pasando el retén ya, hasta afuera, ya. Sí. Rumbo a Mérida ya. Rumbo, casi, casi. Imagínese, esa gente que a veces viene vacío. Sí, ¿no? Hay horas que vienen vacío, como una, dos, tres personas, y eso el patrón no lo ve. Sí, efectivamente. Yo creo que es necesario hacer un autoanálisis, ¿no? Reflexionar y pensar. El patrón no lo que te dice. El billete. Tráeme mi liquidación y no hay ningún problema. Ya estás, ¿no? Oigan, por cierto, muchachos, si les dan algún tipo de prestación, digo, aparte de la juariza que se llevan de las jornadas laborales, tienen ustedes, digo, porque pues como estamos ahorita en un proceso, dicen las autoridades de renovación y de oportunidades laborales, pues supongo que han de estar dando algún tipo de prestación adicional. ¿Tienen seguro? No. Seguridad social. Nada. No tienen seguridad social. Nada. No tenemos seguro ni prestaciones de ley. Ah, caray. No me digan. No es, no es, no es. No te digo la verdad, digo, no. Por ahí, por abajito el agua, ustedes no tienen nada, un escondidito, o algo que ustedes digan, ¿no? Pues aquí nos estamos rayando, ¿no? Ojalá fuera. No. Nada, nada, pues por ahí, nada. Nada. Que les diga, oiga, su patrón, oye, ya este, cumpliste años, ¿no? Pues órale, ahí te va un incentivo o algo, no hay un tipo de incentivo, algo que. Creo que. Que se mochen por ahí, como se dice, ¿no? Pues ellos que están tan acostumbrados a la mochada, ¿no? En el tiempo que llevo trabajando, bueno, al menos con los taxis. Ajá. Creo que les dan un día al año, para que lo que hagan ellos, eso. Ah, sí, el famoso 25 y el día primero, me parece, por ahí que se los dan. ¿A ustedes no les dan, no les regalan algo así, o? Pues depende de cada patrón. Ahora sí, ¿no? Menos a mí no. No, no les ha tocado un regalito. Que tú digas, ah, no le dan su pavo. Hasta ahorita no me ha tocado nada. No le dan su pavo, pues una despencita. Algo, sé que ustedes digan, oye, este, pues realmente vamos a felicitar a este, pues a los líderes sindicales, vamos a felicitar a las autoridades, porque, pues sí, realmente se están preocupando por nosotros, los trabajadores. No, no, de momento no. No, no, no les dan. Me comentaban que los uniformes sí, ¿no? Sí, uniformes sí, este, sí, por ejemplo, te dan. Si quieres una camisa, te la pueden dar, ¿no? Pero. Sí, pero la pagas, la pagas, ¿no? Claro, al final cuentas. En algo, tipo así, tipo, sí, poco a poco, ¿no? Así, poquito a poquito lo vas pagando. No me digas, entonces. ¿Y días de descanso? Su día de descanso. Bueno, descanso, sí, sí. Pueden descansar cuando quieran. Según la relación que tú tengas con tu patrón, yo descanso los viernes y sábados, porque como soy cristiano, yo acudo al templo, yo tengo que respetar. Así es, así es. Muy bien. Muy bien. Excelente. Y por ese lado no ha habido ningún problema. Es más, inclusive, estoy empezando a trabajar con este nuevo patrón y hay buena relación. Hay buena relación. O sea, no todos los patrones no vamos a estigmatizar. No, no, no. Hay buenos patrones. Yo no estoy generalizando. Sí, sí, sí. Simplemente, creo que desde el principio, sí, yo no. Bueno, al menos yo no tengo ningún problema. Y a mí es esto se originó por las voces de mis compañeros. O sea, son muchos los que hablan, pero muy pocos los que ya a la mera hora, como siempre lo he venido sosteniendo aquí en nuestro programa, son muy pocos ya a la hora de que ya vamos a dar la cara, vamos a enfrentar este la realidad, vamos a enfrentar esta situación, vamos a ver qué alternativas podríamos encontrar para solucionar problemas. Es ahí donde ya la gente luego dice por temor, porque pues si bien se es padre, ¿no? Muy bien, Francisco. Sí. Sí, porque a veces ahora sí como Dios haga teme uno a que nos corran del trabajo. Sí, ¿no? Claro, sí. Sí. Y te quedas sin trabajo y cómo No, y luego te etiquetan, ¿no? Sí, aparte de eso te volantiné que este señor es este problemista y mejor ya no le Grilla. Es grillo, es grillo, ¿no? Es mal de elemento porque este pues tiene por costumbre, por ejemplo, pues pedir, ¿no? Lo que realmente por derecho primeramente humano y después laboral, pues nos corresponde. Este, algún comentario adicional que tenga usted, señor Andrés Fernández. Fíjese que que suena hasta chistoso. Muy bien, sí, sí. De que nosotros, o sea, nuestra lucha. Así es. O nuestra voz que se escuche, no es en contra de los patrones, ni el sindicato de taxistas, ni contra la excepción, ni contra la franja, ni con ninguna de las, de los patrones. Ajá. Sino que simplemente es en contra de las autoridades que nos, nos acosan con eso precisamente. O sea, no nos dejan trabajar. Ah, mira, sí es cierto, ¿no? Si hubiese, porque nos de esta lucha la estamos haciendo para que no paren a sus camionetas. Porque si paran las camionetas, ellos pierden y nosotros también porque no trabajamos, porque se las llevan al corralón. Estamos defendiendo también sus intereses de ellos. Eso me queda claro. Fíjese. Buen punto, ¿eh? Buen punto, señor Andrés Fernández. Felicidades. Es muy, muy, muy buen punto, ¿eh, señores? Fíjese. La, la lealtad y la honestidad de los trabajadores. Los que realmente se merecen un lugar, un espacio digno para trabajar, para llevarle el sustento a sus familias. Escuchen el comentario. Efectivamente, ¿sí? No se trata únicamente de los patrones ni del sindicato. Se trata de hacer un llamado nuevamente a nuestras dichosas y gloriosas autoridades. Esas que se esconden, que están escondidas. Esas que presionan. Esos que coaccionan, ¿sí? Una vez más, hago un llamado a su conciencia. Hago un llamado a las autoridades. Hago un llamado, pues, a todo. A todo aquel que pueda aportar su grano de arena para que nosotros, más que nada, para que nosotros los trabajadores tengamos una mejor forma de salir adelante, de subsistir. Porque usted, empresario, usted, internauta, usted, padre de familia. Usted, autoridad. Usted también es padre de familia. Y no se vale. No se vale, ¿eh? Que nos sigan oprimiendo. No se vale que nos sigan coaccionando. No se vale, en realidad, que no se vale. Yo creo que ya estamos hartos. Y es necesario que comencemos a cambiar conciencias. Que comencemos a hacer algo. Porque todo tiene un límite. Todo tiene un hasta aquí. Y realmente esperamos que, que esto cambie. Pero no va a cambiar si nosotros no aportamos y no ponemos disposición para, para, para que, para que podamos salir adelante. Toda la ciudadanía, ¿sí? Te agradezco, señor Fernández. Muchas gracias. Amigo Francisco, ¿algún comentario que tú quieras hacer en general? Este, pues, ahora sí un llamado a aprovechar. Ahora sí que nos dejen trabajar, pues, libremente, ¿no? Porque ahora sí que si no llevamos gente parada, que es la ganancia de nosotros, pues, tampoco nada más sacamos lo que es liquidación. Si llevamos pura bancada como quiere la autoridad, pues, por una parte está bien. Bueno, pues, podríamos, se podría pensar, digo, por un lado yo, por un lado está bien. Por un lado está bien, para la seguridad de los usuarios de nosotros. Ahora sí, como dijo acá. Pues, que disminuyan entonces las. Que bajen las liquidaciones. No, también podría ser una opción, ¿no? Podría ser una opción. Porque si no, de. ¿De dónde van a hacer? De a dónde. Sí. Tienes que llevarle comida a tus hijos. No, y aparte, pues, la, esta famosa, la de 140, ¿no? ¿No? Semanal y 120, ¿no? Tiene, si no pagas esas cotas, pues, no puedes cargar gente parada, te infraccionan. Ah, ¿y qué tal si la pagas y ya te ponen una etiquetita o qué te ponen? No, pues, ¿cómo, cómo? Por ejemplo, hacen algún operativo, checan las listas. ¿Y el que no pagó? Si estás, ahora sí que en la lista de que pagó, te dejan pasar. Ay, qué padre, ¿no? Saliste, o sea, estás en la lista negra, ¿no? Estás en la lista negra y vas para allá, ya bailaste con el payaso, ¿no? Ya bailaste con la más fea, ¿eh? Hacen la infracción y, pues, tú tienes que pagar esas. Sí, igual cuando chocas, ¿no? Sí. Porque también tienen ustedes lo suyo, ¿eh? Quiero que sepan, ¿eh? De parte de los usuarios, quiero comentarles, muchachos, que también tienen lo suyo, ¿eh? Tienen, pues, muchas veces maltrato para los usuarios. Me ha tocado, lo he vivido yo, ¿eh? Y, pues, bueno, un poquito de acelerones, ¿verdad? Y de ir peleando el pasaje, ¿no? Efectivamente. Es que todo tiene, conlleva a algo. Sí. Si nos están limitando, pues nosotros tenemos que correr. Yo voy a ser sincero. Yo, al menos, no he tenido problemas con la gente en el trato cortés que se les da. Ah, mamá. Porque la gente generaliza. Sí, sí. Pero no todos somos así. Yo casi no soy de correr. Yo respeto la velocidad y también los señalamientos. Pero hay compañeros, pues, me da tristeza reconocer que sí, tienen que hacerlo. Bueno, porque no todos tienen la oportunidad de tener un patrón, pues, consciente de que les cobre menos, ¿verdad? Ah, sí, no, porque también depende. Pero no todos se le echemos también al patrón. Sí. Porque también, luego también hay sus cosas. Sí, sí. Por eso digo que no. No, no. También uno debe de ser consciente y de saber cuáles son mis limitantes, cuáles son mis obligaciones, y saber cuáles, efectivamente, qué es lo que yo puedo hacer. Y debo de tener un, este, pues, conciencia, por ejemplo, ¿no? Pues, sí. Para, sí, ¿no? Un poco de cortesía. No nos caería mal a los usuarios, ¿verdad? Claro, claro que no. Sí. Entonces, bueno, para cerrar este programa, sí, este, pues, les damos las gracias. Les damos las gracias. No, a ustedes. Aquí. Y recuerden ustedes, amigos, que aquí, en Defensa Laboral, mi espacio, también es su espacio. Muchas gracias por acompañarnos y síganos a través del Twitter, Facebook, Instagram y las diferentes redes sociales, y también a través de nuestros canales asociados, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.